qué es lo que pasa con el fondant una vez que han hecho una figura muchas personas me han preguntado cuánto tiempo antes puedo hacer una figura y yo les digo siempre pues si tienen un trabajo muy recargado pueden comenzar a hacer las figuras hasta dos semanas antes una semana antes, tres días antes porque a veces en el día si ya me piden una torta y tengo que hacer todo en el día o sea hornear, hacer todos los demás ingredientes del relleno cubrir y todo lo demás y encima tienen que modelar alguna figura no les va a dar el tiempo es así de sencillo ustedes tienen que organizarse y generalmente si tienen mucho trabajo de figura pues comenzar a trabajarlas hasta dos semanas antes si es que las figuras se van a comer ahora, las figuras son comestibles dependiendo de cuando vence o cuando expira el fondant que ustedes están utilizando si es un producto, un fondant ya hecho entonces ustedes vean cuando vence y si ustedes están haciendo el fondant utilizando los marshmallows pues también el vencimiento es cuando vencen los marshmallows generalmente en un año o no sé qué pero eso no quiere decir que la figura puede ser comestible en un año generalmente cuando una figura se la van a comer uno que es un poco pequeña porque el fondant es de por sí pesado y entonces no puede ser muy grande sino no se puede sostener a sí misma o puede deformar la superficie de la torta entonces si es comestible si se lo van a comer ustedes tienen que preguntar siempre eso la figura va a ser comestible sí o no si es sí ya ustedes saben que no puede ser más de 15 centímetros de alto 17 como mucho y que la pueden trabajar una semana antes está perfecto ok si es que la figura no va a ser comestible pues inclusive hasta un mes antes la pueden trabajar la hacen todo bien perfecto y luego la conservan en una cajita cerrada donde no le dé la luz y donde obviamente no le entre polvo porque va a estar encima de la torta y entonces hay que protegerla de cualquier tipo de contaminación ok no se va a comer pero igual si está expuesta al aire o no sé donde hay algún tipo de contaminación polvo lo que sea eso va a ir igual sobre la torta y entonces tampoco no está bien entonces tiene que ir protegida hasta que ustedes la entregan la torta y bueno ok entonces ahora que pasa si ustedes les quiero mostrar una cosa bien interesante primero que todo esta fue la primera figura que yo modelé esta figura ha sido modelada más o menos en el 2013 me parece en el 2013 fíjense que no ha perdido color eh este este esto no es algo de que yo me sienta así muy orgullosa para decir que tal modelado pero fíjense esto yo hacía hace exactamente cinco años ¿verdad? y se mantiene igual esta era para colocar sobre una torta sentado y y está igual no ha perdido color el fondant y está exactamente igual fíjense está como asustado el muchacho pero bueno este fue mi primer modelado que yo lo conservo de recuerdo ¿ok? ahora les voy a enseñar en el tiempo a ver qué es lo que más he hecho en el tiempo este fue uno que yo hice de Elvis Presley que también es Gravity Define porque está sostenido en un zapato bueno en un pie como ven ustedes a él si le ha dado la luz y él era pues tenía color piel en cambio ahora está blanco como la leche y entonces quería mostrarles qué es lo que ha pasado para que ustedes vean entonces bueno miren lo que pasa con el fondant cuando le da la luz directa al fondant pierde color y ese es el resultado por eso este tipo de figuras necesitan mantenerse en un lugar cubierto donde no les dé la luz ni el polvo preferiblemente y este fue el trabajo que realicé de él ok este trabajo también tiene una armadura que hace que se sostenga en una en una sola pierna y de hecho es bien pesado porque acá todo esto es fondant ok entonces necesito una armadura diferente para poder sostenerlo de esa manera esa armadura va toda asegurada en esta base de madera ok este es otro trabajo sí este de acá me encanta este me gusta mucho porque es muy tiernito y porque pues tiene una carita muy tierna no sé si lo habrán visto este trabajo es un rino rinoceronte feliz obviamente mujer porque tiene su cintita aquí atrás y este también me encanta mucho porque a pesar de que ya está viejito me da pena botarlo todavía no quiero botarlo pero bueno quiero mostrarles también qué es lo que pasa con este trabajo este trabajo fue hecho en fondant marrón el color marrón era mucho más oscuro como ustedes ven aquí ha perdido color de hecho se ha vuelto un poco verdusco se ha aclarado y lo único que ha quedado marcado ha sido todos los lineamientos que he hecho utilizando el color el dusting powder o sea lo que vendría a ser el rainbow dust color que es colorante en polvo que se utiliza para matizar solo eso ha quedado ustedes lo pueden ver claramente aquí en todas las ranuras de las piernas del cuello la boca todos los digamos todas las las ¿cómo se llama? delineados que he hecho con con este dusting powder con este polo en seco han quedado todavía y todavía se pueden apreciar pero bueno pero a él todavía no lo voy a votar porque no se me da cosas todavía lo quiero tener porque ya ver su sonrisa es como como motivante para mí bueno luego les voy a mostrar otro que he hecho me parece el año pasado este y este sí que pesa este lo he hecho el año pasado y también está como decorada decoración en mi sala es decir no tengo otro lugar donde ponerlos entonces los pongo en la sala en un estante que tengo ahí y este fue uno que hice para una colaboración más bien sobre los signos zodiacales bueno este fue Aries cada uno tenía que hacer su signo y este miren este a pesar de que ha estado expuesto espérense expuesto en un sentido porque ha estado como decoración pero a este Elvis le ha dado la luz directa ok o sea es decir estaba como en una mesita en alto sin ningún tipo de protección a los lados ni arriba ok estaba como encima de toda mi repisa arriba y entonces le daba por todos los lados la luz o lo que sea este ha estado en un mueblecito que tengo que tiene es como una librería ok por ende tiene un techo él ha estado en la parte de ahí adentro o sea está cubierto de arriba y ha estado cubierto de los lados más no de la parte del frente bueno así es como está tal cual lo hice no ha perdido color ustedes ven que el verde es verde y que el color marroncito las tonalidades que le hice a este Aries está exactamente igual no ha perdido color entonces eso me interesaba mostrarles me parece muy interesante que ustedes también vean luego cuál es la vida productiva o digamos la vida el ciclo de vida de las figuras hechas con fondal pues bien esta no ha perdido color por ende esta la mantengo todavía vamos a ver qué pasa el otro año al otro año les mostraré otro review de qué pasó con mis figuras del año pasado ok luego lo que sigue en el tiempo que he trabajado ha sido esta muñeca a ver que la voy a adelantar aquí esta muñeca ha sido trabajada hace dos años lo mismo ha estado en el mismo lugar donde ha estado ese carnerito de aries entonces tampoco esta si ha perdido me parece un poco color déjenme ver le doy una carita un poquito pero no mucho un poquito no mucho ha estado en el mismo lugar de hecho tiene un año más que este esta la hice el año pasado y esta hace dos años entonces un poco de color me parece que ha perdido a no ser que la haya hecho así de blanca no me parece es diferente el blanco de este con este este parece un blanco como cuando uno lava ropa blanca y queda super blanca ese tipo de blanco y en cambio ella está toda parejita ok ese color lo tiene en todos los lugares inclusive abajo de la falda entonces eso me da la idea de que fue siempre así muy clarita de carita bueno este fue un modelado de hace dos años como ven el avance se ve entre esta figura que ustedes ven aquí de este señor aquí el avance y digamos que el avance en el tema de modelado y de afinado de las facciones de la cara esto fue principiante nivel cero no sabía nada ok aquí un poco que ya practicando le iba agarrando gusto le iba agarrando la mano como se dice cogiendo la mano y bueno ese fue el resultado esta figura mide 20 centímetros de alto ok está sostenida de pie y ese fue el resultado ahora les voy a mostrar lo que hice ese mismo año que hice a esa muñeca pero la hice sentada pero ya después de mucha más práctica yo no he tomado curso para modelar figuras ok esta lo que les estoy mostrando es mi avance empírico así tropezándome de digamos practicando con paciencia y perseverancia digamos de como he partido de esto a luego los trabajos que ustedes habrán visto últimamente pues he partido digamos he llegado ahí solamente a base de pura práctica y de hacer a veces una cara hasta 6 veces 7 veces de hacer cuerpos hasta 6 veces 7 veces porque los cuerpos se me caían he tratado de estudiar y de ver la manera de que los cuerpos queden firmes y mucho más aún he practicado las muñecas altas que son de 40 centímetros de alto muchas veces para que de verdad sean firmes se mantengan en esa posición no se desmoronen no se caigan y a pesar de todo el fondant que llevan encima pues siempre estén así ok en posición de pie bueno esta es otra figura que he modelado cuando he modelado esta de aquí que ven esta de aquí son contemporáneas pero esta primero que esta y obviamente después de muchas prácticas llegué a esta esta como ven aquí hay más detalles en las facciones de la carita si se ve tiene mucho mayor detalle en la parte también del cabello y de todo esta de aquí es toda comestible solamente lleva un palito que digamos que hace que ella no se caiga de la torta si luego la van a sentar pues no se va a caer porque está como ven agarrada ahí fuerte pero bueno así digamos este fue el paso sucesivo de la primera a esta ahora les voy a enseñar el mismo año porque ese mismo año practicaba la verdad muchas el resultado de otra muñeca que hice siempre probando facciones aquí quería probar las facciones de una piel más oscura las facciones son un poco más estilizadas y notorias y eso es lo que quería yo plasmar en esta muñeca pero bueno esta ha sido amiga de Elvis porque los dos han estado juntitos juntitos ok y esta también ha estado expuesta es decir en la parte de arriba a estos dos no los pude colocar donde se ponen los libros donde han estado las pequeñas porque son muy altos miden como 60 centímetros de alto y no entraban no me daba el espacio por eso estaban ellos arriba arriba expuestos a todo bueno como ven ella también ha perdido color está un poco bien clara bien clara y si ustedes ven aquí las tonalidades de cara para que se den cuenta esta tiene más color que esta de aquí esta perdido color y bueno y Elvis si ustedes ven la cara de Elvis con la cara de esta muñeca están como como igual es claro que Elvis creo que se llevó el premio mayor porque el si está leche no está blanquísimo entonces el tema es ese entonces traten de mantener sus figuras cubiertas cubiertas y no les va a pasar nada esta también tiene una armadura interna para mantener esa posición creo que esta artista no me acuerdo el nombre bueno ya les escribo aquí abajo que artista era era como una actriz que hacía una danza típica bailando algo así y más o menos se vestía así de blanco y con un sombrero y una pañoleta al cuello ya les coloco el nombre ella también tiene una armadura especial al interno de hecho por eso hace de que no se caiga no se desmorone como ustedes pueden apreciar no le va a pasar absolutamente nada está todo bien sujetado a pesar de que este trabajo pesa mide 60 centímetros entonces bueno esta muñequita es una muñequita totalmente modelada en fondant no tiene tilosa y la otra cosa positiva de esta muñeca es de que también se la pueden comer a veces los trabajos no siempre se pueden comer porque son muy altos esta mide 18 centímetros de alto es totalmente comestible y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado fíjense aquí el rosado que he utilizado aquí aquí atrás se ve no ha perdido color y es un poquito una tonalidad menos de este rosado de aquí es decir es exactamente el mismo fondant el mismo material vean todo y fíjense quiero que se fiquen una cosa fíjense en el rosado de aquí que no le ha dado la luz ok rosado verdad fíjense en el rosado de frente de adelante ahí si le ha dado la luz y ahí si ha perdido color o sea que los enemigos el enemigo conocido más famoso del fondant se sabía que era el agua ¿no? ahora sabemos comprobado que también es la luz bueno yo me despido hasta aquí conmigo besos bendiciones y nos estamos viendo pronto suscríbanse al canal compartan este video regálenme un like y comentarios y preguntas aquí abajo las espero en mis redes sociales como Caterina Pérez en Facebook y también estoy igual en Instagram besos chao amigos y no se olviden de registrarse en el link que aparece abajo en la cajita de información para recibir videos directamente a su correo electrónico entonces los espero por allá vamos a ver Gracias.